Vamos a jugar Splendor, es un juego de maquillado sencillo, todas las reglas están aquí. Este es un juego con tarjetas y fichas. Las fichas son esas. Va por colores, cada color es una gema. Onyx, diamante, esmeralda, zafiro, ruby y oro. Y tenemos oro, que es el token. ¿Dónde está mi obsidiana? Yo quiero mi obsidiana. El objetivo del juego es juntar 15 puntos. ¿Cómo van a juntar los puntos? Las cartas que van a ir comprando con las gemas dan los puntos o al ganar los nobles. Los nobles dan unos puntos al cumplir una condición para adquirirlos, para ganar su favor. Ustedes son joyeros en la época de armacentista y ese es el objetivo del juego. Por eso las gemas. Por favor saca cuatro y pongas aquí arriba. Saca, 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 saca. Las cartas están por dificultad. Las cartas están por colores y traen un punto. El puntito es la dificultad que es para adquirirlas. Son las más sencillas, las intermedias y las más difíciles son las más complicadas. Son las que dan más puntos incluso también, pero es más difícil comprarlas, adquirirlas. El juego realmente es muy sencillo y es muy rápido. Una vez que le agarran el hilo al juego es realmente rápido. ¿En qué va su turno? En su turno pueden hacer una de cuatro acciones. El turno consta de cuatro acciones. Una de las cuatro lo pueden hacer. Número uno es tomar tres fichas de los crues, como dice cuenta aparte, al final, es tomar tres fichas. Pueden agarrar una de cada color, máximo tres. Pueden agarrar dos fichas de un solo color, siempre y cuando haya al menos cuatro fichas en el montón. Si hay tres, no puedo. Si está así, por ejemplo, voy a agarrar dos blancas. Es agarrar tres, agarrar una es comprar las cartas. ¿Cómo se compran las cartas, por ejemplo? Yo aquí necesito, por ejemplo... El símbolo, ¿no? Ajá, tienen que tener las fichas, por ejemplo. Tengo necesito dos negros y dos verdes para comprar este. Entonces cuando llega mi turno tengo las fichas. Entonces lo que voy a hacer es pago su costo. Regreso las fichas y esa carta se va a mi... A mi zona de juego. Para el siguiente, a ver si quieras comprar esta gema, ya te cuenta. Si quieres, necesitas comprar, por ejemplo, aquí. Tienes dos azules, ya la manchas una azul más, cuenta la que ya tienes y la otra. La vas comprando. Conforme el juego va avanzando, se va haciendo más rápido porque van teniendo ya más gemas. Y ya no es necesario agarrar tanto de esto. Sí, al después ya se juega casi con las puras tarjetas, las gemas pasan al segundo término. Entonces, bueno, es esa. Tomar tres fichas, diferentes colores. Dos de un solo color. Comprar ficha o apartar una tarjeta. Yo puedo ver, por ejemplo, los nobles se ganan con la condición que te piden. Los tres negros, los tres azules, los tres blancos. Teniéndolos en tarjetas, las fichas no valen. Si yo tengo tres tarjetas de gemas azul, tres tarjetas de gemas negra y de blanca, automáticamente me ganó al noble. Una vez que te lo llevaste, no te lo pueden quitar, aunque alguien le haga más puntos o comprar la condición después, ya no te lo pueden quitar. ¿Su valor de puntaje es este? Ajá, te da tres puntos. Como ven, las cartas básicas no dan puntos, dan uno en algunas, ya las intermedias van a dar más y ya las altas, pues, pero pues te cuesta diez comprarla, por ejemplo. Este, pueden apartar una tarjeta, si por ejemplo yo veo que él tiene las tres verdes, una azul y tres negras, le falta una, es como que, como se la quito, es agarran un toque y la tarjeta, va boca abajo, así la apartas. Cuando una carta se va, se saca otra, cuando se quedan sin cartas en el montón, pues ya, se vienen a ser las de arriba. Este, en todo momento puedes tener más de, no puedes tener más de diez fichas en mano, contando los toques. Tú puedes, este, llega un turno en que inicias tu turno con nueve, puedes robar las tres, pero al final del turno tienes que tirar dos, puedes quedarte máximo con diez. Ya, ya. Contando ya los tokens, este, o sea, el juego es muy sencillo realmente, o sea, si se le atoran con alguna regla o algo, se les voy diciendo, pero realmente el juego es así. Inicia el toque. Muy, muy sencillo. Este, no sé, ¿quién quieren jugar tres, cuatro? Normalmente inicia el más viejo de la, de la mesa. Uy, ¿cuántas? ¿34? Sejón lo que quiere. Mejor el más joven. Normalmente así inicia el juego. No, pues con la regla, ¿no? Pues bueno. Ay, sí, ¿qué sé yo? ¿Qué, qué, qué tú? ¿Tres fichas, don? Sí, tres fichas o una de estas. Máximo dos, ¿verdad? Ah, apartar, este, una, el promovente, las primeras, tres, cuatro rondas es de ficha, ficha, ficha. Sí, 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 ¿a qué puedes empezar? ¿Son máximo dos del mismo, no? Sí, ¿máximo dos trechos del mismo, vale? No, dos del mismo, siempre y cuando haya la colección. No hay nada más, puedes agarrar, este, una. O sea, puedes agarrar, tienes que agarrar, si agarras diferentes colores, tienes que agarrar tres colores diferentes. ¿Ah, si agarras diferentes? Sí, o puedes agarrar dos azules, bueno, dos del mismo, un solo colo. Ok, entonces, ah, ya, 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 ya. ¿En serio? Sí, a la izquierda, como todo el juego de mesa. Vale. Entonces, voy agarrar. Aquí, nuevamente, como no se tapan las manos, no te vas viendo siempre lo que hace en tu oponente y lo que hace en tu oponente. Así que voy a... No, 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 no. O sea, que agarras, lo sabas sobre esa, es la que voy a apartar. Y ya. O sea, eso es tapado. Ah, sí, o sea, el juego aquí, sí, es. Entonces, más que nada, es matemática acá, mental, estar viendo que necesitas. Ay, yo, chato. Va. ¿Es hasta que se acaben las fichas? No, hasta que... No puedas empezar a contar. Hasta que tú quieras, para, 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 para. Que no pueden contar el momento, que no. Si no, no le hagas café. Y el juego termina, cuando alguien junta 15 puntos. Ah, 15. Este... Que se gana, ¿no? En ese momento, tienen... Los demás jugadores tienen una ronda, excepto el jugador que inició. En este caso, pero si él juntara los 15, ya nada más tendrían otra ronda ellos dos. Ya no tienes, tú iniciaste. Si tú eres el que lo inició juntar los 15, en ese momento acaba el juego. Entonces, lo iniciaste. Y realmente, el juego dura más o menos media hora, así como mucho. Y eso ahorita que van, digamos, iniciando muchas veces ya es rápido. Y si ya tengo algo para cambiar, ¿qué? En tu turno o compras. Ahorita. No, ahorita agarraste ficha. La siguiente turno, ¿no? Ajá, sí, es una de las cuatro opciones. Este, bueno, compras dos fichas, un solo color, tres fichas, una de cada color, comprar o apartar. Ahí va. Estas me toca, ¿no? Ajá. A ver. Me toca, ¿no? Me va. Sí se puede tomar así, ¿verdad? Sí. Sí, sí se puede tomar así. Cuando ya no quedan fichas, por lógica, ya no puedes. Normalmente te puedes o apartar o a comprar. Como ahorita, por ejemplo, Vive tiene nueve. Él todavía tiene la opción de tomar y ahí tres. Puede tomar las tres y al final es su turno descartaría dos, ¿de acuerdo? Sí. O ya comprar, que sería la más lógica. Ahora, aquí tienes que jugar mucho con las matemáticas porque hay cartas, por ejemplo, aquí te cuesta cuatro, te cuesta cuatro, pero no te dan puntos, aunque es más fácil juntar dos y dos, que cuatro es un solo color, pero te dan puntos. Entonces, eso no tienes que empezar a jugar ya con las matemáticas y de, pues, ¿qué me conviene más? ¿Cuántas matas me puedes apartar? A ver si quieras, pero no puedes tener más de diez fichas en la mano. No. No tienes límite para apartar. De hecho, incluso las que apartas, bueno, normalmente lógico, las juegas más adelante. Cuando estas que están apartadas, ¿las puedes jugar? Sí, o sea, como si fuera a comprar cualquier carta, puedes comprar las que están, pero a veces que nada más apartas por quitarle una carta a la opción, no te sirve realmente jugarla, nada más es. Sí, o sea, así que es parte del juego, es tu estrategia. Sí, o sea, agarras la carta y la que apartaste. Sí, también puedes, llega el momento a veces cuando ya tienes muchas gemas, ya tienes mucho, este, recurso, apartas las ciegas, entonces también se puede. Así que en cada vez, ah, necesito una negra y no hay nada negro aquí, así que, ah, voy a apartar unas ciegas, a ver si. Pero eso ya es el mazo. Ah, así como está, ¿eh? Y apartas el toque. Ok. Así es lo que podrías hacer. Y voy a comprar. Ahora, tienes una de más, tienes 11. Al terminar tú no tienes que tirar una. ¿Una? Tienes que tener más, puedes tener más como 10. Ah, ya vi. Ahora aquí nuevamente si ves que todo está yendo, por ejemplo, sobre la gema blanca, es que ahí no hay blancas, cuando sale una blanca, no aguanta. Aunque tú no lo ocupes, es quítalo. Sí, es para no beneficiar a los demás, es el chiste. Es tramposo. Tramposo. Son esos juegos que... Che, juego sucio. Son esos juegos que rompen amistades. Sí. No, es para que tú no la tengas, yo la quiero. Dos, dos. No, pues que hay ahí. Este boy, ¿no? Ajá. Orejos. Una, una, una y una. No, 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 no. Oh, mira. Ay. Eso. Ya está llevando por roja, ¿no? Ajá. O sea, la siguiente, por ejemplo, aquí tendrás que pagar tres rojas. Ya tienes una. Y ya está ya cuenta cómo se fuera una ficha. Ajá. Sí. Entonces, te doy a seis. No. No, la tarjeta no cuenta para... Tiene, puede tener diez fichas en... Fichas. Fichas, fichas. 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 Nealtonismo. 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 ¿Qué ha pasado? Cuando... Luego jugamos a las... Ya 10 horas de la noche, estás jugando y así. Ey. Ey, eso es verde. Eso ya lo veo. Qué color es. Eso azul es verde. Después un rato así te llega. Te llega. Te llega a pasar. Te llega. Te llega. Te llega. Te llega. Me va Una Una Y tres Pero llega un momento en que se escasea un color Llega un momento en que dices Uy no sale nada rojo Si necesitamos rojo Dos y una Si tomas dos Nomás es dos Del mismo color Pibes que Condiciones para este noble Tres negros, tres rojos, tres nueces ¿Si? Si es cierto ¿Vas? Si yo jalo fichas Y cumplo la condición Puedo agarrar el O es hasta mi siguiente turno Tiene que ser En cartas Si es tu turno Pero tiene que ser con cartas Ok ¿Los copichitas no? No O sea el pago total en cartas Ah ok Tres negros, cuatro Tres negros, tres Yo no tengo pausas Aut Va , Se vuelve azul Me toca, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Oye! Dos, cuatro, cinco, tres. Va, va, ahí va. Me toca, ¿no? Ajá. Va. Va. Llega el momento chingón de la ronda. De la ronda. Y luego... Espérate, no lo presiones, se le va el hilo. Y volvemos a empezar. Los segundos y los terceros ya son los que traen puntos. Casi, casi sí. Sí van subiendo de importancia para comprarlos, por lógico te dan más recompensas. Tres, dos, dos. Ajá. Sí. La acción. Sí. 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 La acción es妳y. Son seis hilojas. Son seis hilojas. Esta es la celulina. Sí. 3 ok luego esta blanca, azul rojo y 4 ya se acabaron las dedos? no, todavía quedan las dedos pero ya se acabaron las dedos ¿no? ¡bueno! no, ¿no? ¡cachof stop! ¡cachof stop! ¡cuál, esto! ¡ac rally! y